Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con el arquitecto José Aldanondo, que él, bueno, queremos aclarar, es parte hoy por hoy de la lista de precandidatos, en este caso de concejal suplente, en tercer lugar, por el PRO, Salto al Futuro, que lleva como candidata a presidente a Patricia Bullrich. Bueno, en principio sabemos que es parte de esta lista, pero sabemos también que tiene una mirada con respecto a nuestra ciudad, tal vez diferente, y que esto seguramente tiene algún planteo o alguna opinión al respecto de cómo está la ciudad actualmente, en su mirada, cómo está actualmente y qué se debería cambiar. Bueno, en principio, bueno, a ver, la ciudad está como la vemos, tiene muchas falencias, el otro día veía un reel de un candidato hablando de un plan para recuperar las veredas, que es un problema serio que tiene Salto. En mi opinión, está muy bien, hay que hacerlo, son tareas inherentes a un municipio, el mantenimiento de las veredas, como de cualquier otra propiedad del municipio, no lo considero un plan de gobierno, un plan de gobierno es una cosa mucho más profunda. Pero sí, tiene serias deficiencias, lo vemos todos los días, hay muchos problemas en la red vial, hay muchos problemas en los servicios, hay problemas con falta de presión de agua, roturas de caños, todo eso obedece a que por alguna razón, algún motivo, el municipio abandonó la tarea que es lo que se considera el día a día de cualquier municipio. Eso, por supuesto, hay que recuperarlo, hay que recuperar todo lo que se perdió y hay que hacer todo lo que falta. Con respecto, por ejemplo, a la obra que se está llevando a cabo actualmente en el centro, específicamente en la calle Buenos Aires, con la recuperación de veredas, estos cambios que se están viendo, ¿no estaría tan de acuerdo? ¿Lo haría de otra manera? En principio yo lo haría de otra manera, primero porque hacer una modificación tan estática, fija, como se está haciendo, te condiciona, o sea, quedás condicionado al uso de ese espacio específico. O sea, si me parece muy bien, se hace en muchos lugares, lo lógico sería, hay dos maneras, o nivelás el nivel de calle y de vereda, con una separación, y vos, de acuerdo a la necesidad, podés ampliar la vereda, o la hacés de manera móvil. Pero hoy tenés una vereda nueva, muy grande, preparada para una cofitería, y si el día de mañana se va y ponen una cerrajería, ¿qué van a hacer? ¿Van a arreglar cerraduras en la vereda? No, para mí no es la solución, es una mala solución a una idea buena, pero es muy mala la solución. Hablando del urbanístico, ¿solamente se plantea el hecho de las veredas, o también se puede plantear con respecto, por ejemplo, a cómo están distribuidos los barrios, tal vez, o cómo están distribuidos en nuestro territorio, sobre todo Salto, los últimos barrios, que son varios y son bastante nuevos? Bueno, eso que dijiste es importantísimo porque, a ver, en urbanismo vos podés actuar a futuro generando espacios nuevos, o tenés que actuar con lo que ya tenés. Cómo potenciás lo que tenés y cómo recuperás lo que no está bien. Hoy hay muchísimas carencias en los barrios, que no son sólo iluminación, cordón, o cordón cuneta, o asfalto. La ciudad es algo que es dinámico, cualquier ciudad. Vos tenés demandas de la gente, y yo te pongo un caso concreto. Si vos te pones en cualquier día de la semana, te parás en la plaza a la mañana y vas a ver que toda la cuadra del municipio está lleno de motos. Vas al centro cívico, pasa lo mismo, en el ANSES pasa lo mismo. Entonces tenés que analizar por qué pasan las cosas. O sea, uno tiene que primero estudiar, hay que hacer estadísticas, si no, no podés planificar. Evidentemente la gente va porque tiene que hacer un trámite, lo que fuera. Ahora, eso vos lo podés solucionar, en realidad debemos solucionarlo, con un principio básico que es la descentralización. Si vos pensás en una persona que viene de cualquier barrio, del barrio industrial, del barrio balaco, que tiene que venir a la mañana al municipio a hacer un trámite, pagar un servicio. Tiene que salir por la calle Chaco, que andan vehículos a mucha velocidad, tomar una de las avenidas más peligrosas para una persona en moto, que es la Hipólito y Rigo, donde hay lomos de burro, camiones, muchas bocacalles, y después venir por la calle más transitada, que es la Buenos Aires. Estamos exponiendo a la gente a hacer un montón de cosas que no necesariamente se tienen que hacer. Entonces la descentralización apunta a llevar a los barrios los servicios que uno puede llevar y evitar que la gente venga al centro por varias razones, porque descomprimís el tránsito en el centro, porque evitas riesgos a la gente, y porque le das una mejor calidad de vida. Y cuando uno toma ese tipo de acciones, en urbanismo hay algo que se llama modificadores urbanos. Vos, por ejemplo, una cosa que sería muy positiva y que la estamos pensando, que requiere de mucha gestión, porque tenemos un edificio que yo creo que debe ser patrimonio de la ciudad, la estación de tren del Trocha. Se ha hecho también en muchos lugares, no estamos planteando una idea que se nos ocurra a nosotros, se hace eso. No solo se trata de recuperar el edificio y de darle un uso, sino que ese uso empiece a generar en el barrio afluencia de gente y que empieza a modificar. Son procesos largos, a muy largo plazo, pero como dice el dicho que el camino más largo empieza con un paso, bueno, ese primer paso no te lleva al objetivo, pero te saca de donde estás. Y es la misma gente que cuando empieza a ver el cambio en su barrio, se empieza a preocupar un poco. Los barrios que están, es fea la palabra, pero yo le digo deprimidos, porque está deprimido el barrio y hasta diría que está deprimida la gente. Cuando todo se te cae, uno también deja caer lo propio. Y el proceso inverso, cuando vos empezás a recuperar, es la misma gente la que se empieza a preocupar y a cuidar. Y eso fundamentalmente tiene que venir por los ejemplos y los mensajes de arriba. O sea, si vos el mensaje que recibís es que en muchos aspectos la ciudad está descuidada, está como abandonada, no tenés un ejemplo a seguir, no hay nada que te motive a vos a cuidar. Porque hay dos cosas que son importantísimas, lo que puede hacer el municipio, pero también lo que hace la gente. O sea, uno tiene que observar lo que hace la gente, que es parte de ese trabajo. Cuando menciona también el hecho de la transitabilidad y la cantidad de motos o de autos que son estacionados, prácticamente toda la mañana de la semana en lugares puntuales, como el centro cívico, la municipalidad, etcétera, ¿no lleva ahí de la mano un orden con tránsito tal vez? Mirá, una ciudad es lo mismo que un organismo. O sea, vos en tu organismo tenés el sistema digestivo, el sistema respiratorio, circulatorio, linfático. Una ciudad pasa lo mismo, no son compartimientos estancos. Cuando vos, uno de tus sistemas, empieza a fallar, tenés que ir al médico y hay que arreglarlo eso. Si no, se hace en algo crónico. Y cuando se hace crónico empieza a afectar los demás sistemas. Lo mismo pasa con una ciudad. Cuando vos no mantenés las calles, afecta directamente el tránsito. Cuando vos no lo controlás el tránsito, cuando vos no tenés normas, empieza a afectar todo. Te empieza a afectar la seguridad, también afecta la salud. Y cosas que son, muchas son conductuales de la gente. También todos sabemos lo que pasa. Se hacen controles, entonces espasmódicamente aparece como un retén y después te publican, hoy secuestramos 15 motos. Sí, maravilloso, pero si vos basás todo en el castigo y además no lo haces en forma sostenida, cuando relajás los controles el problema recrudece. Y si vos no educás desde la prevención, desde la educación vial en las escuelas y todo, no podés pretender que siempre hagas funcionar las cosas porque hay un castigo. Y peor todavía si ese castigo, si vos tenés el número de teléfono de la persona indicada, ese castigo queda sin efecto. Y eso lo sabemos todos. Por eso digo lo de los mensajes, los ejemplos. ¿Cuáles son? Entonces, yo te doy un solo dato. Parate 10 minutos, para mí la esquina debe ser la más transitada de la ciudad, Buenos Aires 19 de julio, verás pasar 20, 30 motos. Contá a ver cuántas motos con espejo ves. Ninguna. He visto más de un accidente, porque el que está conduciendo la moto dobla y no tiene espejo, o te pasa por la derecha a mil y vos no lo ves, o que salís temprano a la mañana, todavía es de noche y vienen sin luz. O sea, hay una anarquía. Hay una anarquía total. O sea, el ordenamiento es global. O sea, la ciudad se piensa en conjunto. No pasa por decir, a ver, como lo digo yo, cuando vos tenés tantos problemas como esos, vivís atrás de la emergencia. Estás siempre corriendo atrás del problema. Entonces, cuando vos, lo único que podés hacer es arreglar y solucionar la emergencia, eso te quita tiempo, esfuerzo y recursos para lo necesario. O sea, no hay ni siquiera tiempo para ponerte a pensar, a ver, ¿qué hacemos con los barrios? ¿Cómo hacemos para llevarle los servicios a la gente? ¿Cómo ponemos los servicios? Si vos planteás un proyecto porque vas a hacer una escuela, ¿cómo elegís ese lugar? ¿Le hace falta solamente la escuela a ese lugar? Si vos vas a poner un centro de atención donde alguien pueda hacer una consulta sobre un trámite del municipio. O sea, todo eso se puede hacer porque hoy tenemos la tecnología de nuestro lado y hay personal para hacerlo porque hay muchísimo personal en el municipio y hay que darle algo que hacer. Bueno, ¿dónde lo pones? Bueno, vos ves que toda la gente que va a hacer un trámite en moto generalmente va con una criatura. Y lo ves y están en el ANSES con el chico en brazos, no saben qué hacer. Bueno, fíjate, busca un espacio donde, bueno, también se pueda ver una plaza que para esa madre no sea un tema muy mañana tengo que ir al ANSES y tengo que llevar al nene, voy a estar dos horas. Todo eso se puede solucionar. Es simplemente pensar y te repito, no es que seamos unos iluminados, son cosas que se hacen en todos lados. Hay que saber mirar, hay que saber qué información necesitas y cómo recabar la información. Para terminar, la propuesta concreta sería entonces llevar diferentes independencias que son afines ahora al municipio o que, bueno, obviamente funcionan en el centro de la ciudad, podríamos decir, llevarlos a los barrios como una especie de sucursales y plantear de otra manera el tema de las veredas. Usted pásalo en limpio. Sí, básicamente es eso. El tema de las veredas es un tema complicado porque las veredas es responsabilidad del frentista. Hay muchísimas casas que están abandonadas, que están en sucesión, pero, bueno, es un problema que está. Tenemos que tomarlo como está y hacer algo. O sea, no podemos... Bueno, habrá que verlo con los frentistas, llegar a un acuerdo, buscar una alternativa de cómo financiarlo, qué es lo que puede hacer el municipio. A mí me operaron hace poco más de un año de la columna y anduve varios meses con un carrito. Bueno, para mí era un calvario. Y yo, por placería médica, tenía que salir a ejercitar y a caminar. Y bueno, yo me había obligado, te diría que necesito 70% de mis recorridos a caminar por la calle. Una persona con una discapacidad, una persona con un cochecito o cualquiera que quiera caminar libremente por la vereda. O sea, no se puede. Es una cosa increíble. Lo que a mí me asombra es que no es una cosa que se fue desencandidando muy rápido por una circunstancia. No, el deterioro es progresivo, pero sostenido. Entonces, lo que digo yo con respecto a las estadísticas, a ver, yo quisiera saber, y eso es información que es valiosa y necesaria. Yo no te digo 10 años, porque recabar esa información cuando está dispersa es muy difícil. Pero ponlo en los últimos 5 años. ¿Cuánto se incrementó el parque de motos en la ciudad? Bien, bueno, ¿y qué pasó con los accidentes en función de eso? ¿Crecieron los accidentes en la misma proporción que el incremento del parque? ¿Se mantuvo, bajó? Bueno, ahí sacas conclusiones. Si hay más accidentes en proporción a la cantidad de motos que había antes, estás en un problema serio. Si está igual que antes, y mirá, estás sosteniendo una situación que no debería existir. Y tenés que empezar a estudiar las causas y ver, sobre todo, observar, porque el comportamiento de la gente te dice muchísimo. Mucho te dice. Y hay que verlo, estudiarlo y darle respuestas a eso. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.